De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de este día martes 23 del 2018 Ya se está yendo enero, este año sí que va rápido Gracias a ustedes por que nos permiten estar en sus hogares compartiendo estas dos horas de trabajo Realizada especialmente para ustedes Junto a mis compañeros estaremos compartiendo noticias locales, nacionales e internacionales Así como interesantes análisis y entrevistas de todo el acontecer nacional e internacional en este mundo globalizado Yo soy Fulvio Ureña y gracias a Telenor Canal 10 estamos para todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná También al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al canal 17 con la Ciudad de los Presidentes, Moca La provincia Espaillat a través de Televiaducto, al canal 43 con Sánchez Ramírez, al 1014 con todo Estados Unidos Y a través de la web Estamos para todo el mundo en Telenor.com.do Este es un programa hecho para todos ustedes De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED Que para el día de hoy, 23 de enero, nos dice que los vientos del este van a estar incidiendo en la producción de nubes Y esto van a provocar ligeras lluvias en toda la zona norte del país Especialmente la zona de Samaná, la zona de Nagua, la zona de Río San Juan, Cabrera, Puerto Plata Y también la parte este, a Tomayor, Miche y el Ceibo A todas las condiciones de la geografía nacional estarán regidas entonces por pocos espacios nubosos Lo que implica que va a haber pocas lluvias para el día de hoy en el espacio sur y central de nuestro territorio nacional Las embarcaciones pequeñas y medianas se les sigue dando ese aviso de alerta de que no estén mar adentro Por altos oleajes que se están registrando desde Barahona a Pedernal en la costa caribeña Y en toda la costa norte, altos oleajes mar adentro Por lo que se les recomienda que se mantengan cercanas a la costa Las temperaturas van a continuar agradables Las condiciones del tiempo van a estar también estables Y se espera que para la noche y mañana ya hayan más campos nubosos Por lo que van a poderse producir más aguaceros en el territorio nacional Esas son las condiciones del tiempo Y ya producción nos tiene lista la voz de la mañana Que viene dada con los adelantos que se están dando en el sistema de semáforos inteligentes Veamos La tecnología continúa su avance vertiginoso Y con ello, la sociedad se ve cada vez más obligada a la implementación de técnicas eficaces Para mitigar los actos especiales que la afectan Y que permitan mejores condiciones de vida para los ciudadanos Apoyados en esta teoría, la Policía Nacional de la República Dominicana Anunció la implementación de una aplicación para dispositivos móviles Denominada Tu Policía APP RD La cual permite que los ciudadanos puedan denunciar de forma inmediata Cuando se cometen actos ilícitos, situaciones de emergencia y solicitar asistencia Pero lo más importante de todo esto Es que los usuarios de la aplicación Pueden hacer todos estos procedimientos de forma anónima De igual forma, la Policía Nacional anunció la existencia de una unidad policial Que recorre las calles y avenidas de distintos puntos del país Reconociendo las placas de los vehículos que circulan en su entorno Para detectar si tienen denuncias de robo Y de esta forma, recuperarlos y apresar al posible autor del robo Este sistema es conocido como sistema automático de reconocimiento de placas Consistente en una camioneta de dos cabinas Equipada con una cámara y con un computador portátil Que conviene un registro actualizado de forma permanente De las placas registradas Y que permite identificar de forma sucesiva hasta 15.000 vehículos Funciona con una cámara que enfoca hacia la parte frontal Y la cual va reconociendo todas las placas Y a su vez, cuando se conoce una placa Que ha sido reportada robada Emite una alerta Como podemos ver, la Policía Nacional apunta hacia la tecnificación Con lo que esperamos Que se reduzcan los niveles circuncuenciales en todo el país Para tranquilidad de todo el pueblo dominicano Interesante reflexión que nos trae la Voz de la Mañana Acerca de la tecnología aplicada a la nueva policía Para tener un enlace más directo con los municipios Con los ciudadanos Antes de entrar en detalle de esa parte Yo quiero compartir con ustedes Los interesantes adelantos que estuvo Estados Unidos En la gestión de Giuliani Específicamente en la ciudad de Nueva York Acerca de la delincuencia Que este año Bajó a 3.4 homicidios por cada 100.000 habitantes Y nosotros tenemos aquí cerca de 23 a 27% Homicidios por cada 100.000 habitantes Es decir, que nosotros siete veces Se registran aquí homicidios Comparado con lo que se registra en la ciudad de Nueva York Pero antes la ciudad de Nueva York Era temida por tantos casos de homicidios ¿Y qué hizo Giuliani? Giuliani aumentó la cantidad de policía en un 30% Giuliani se valió de la tecnología Con este Nuevos métodos que hay Tecnológicos Y también De la nueva tecnología Él Buscó Agentes locales Y cambiaron de estrategia A lo que se hacía antes Mucha ayuda ciudadana Para compartir con los Con los policías Y cambiaron totalmente de estrategia Dándole facilidades a la gente Para que se pudiera comunicar con ellos Y también pudieran ayudar en el proceso Inclusive Se instalaron sensores Que donde se escuchaba un disparo Inmediatamente iba A la pantalla de la policía Y esto podía determinar En qué sector Fue que se realizó ese disparo Y con qué tipo de armas Se realizaron esos disparos Y esto enviaba Un mensaje inmediato A las patrullas más cercanas Este sistema De Seguridad ciudadana Lo presentó El candidato Luis Abinader En su momento Y se lo puso a disposición Al presidente Danilo Medina Todo el sistema Trajo aquí a Giuliani E impartió Algunas conferencias Y también Adiestró Un personal Y todo el programa Y todo el sistema De seguridad Que Giuliani Implementó En la ciudad de Nueva York Con tanto éxito Se le puso a la disposición A Danilo Medina Por el candidato Luis Abinader Hasta el momento No se le hizo caso Porque parece ser No es prioridad Del gobierno central Brindar una mayor seguridad En este caso Que nos presenta Producción Donde la policía Está haciendo Uso de la tecnología En muy buena hora Se hace necesario Que los celulares Inteligentes Tengan estas aplicaciones Donde el usuario Pueda comunicarse Inmediatamente Con la policía Ahora Esto tiene que estar Entrelazado también Con el sistema De respuesta El alto índice Que nosotros tenemos De homicidio Por cada 100.000 habitantes Que es uno de los índices Más altos de América Solo quedando detrás Del Salvador Y Guatemala Y Venezuela Nos da a nosotros A entender La gran necesidad Que tenemos De mejorar El sistema De seguridad Ciudadana Y si un usuario Puede accesar Por una aplicación Directamente A la policía Esto está Muy bien Acompañado Con las cámaras Que se están Ubicando En zonas Estratégicas Y también Veo con buenos ojos Lo que hizo El Intran Que rubricó Un acuerdo Con la Universidad Intet Y otros organismos Para hacer Un estudio Y evaluar Las zonas De más peligro De accidentes La zona De más concurrencia De personal Asimismo Debe de hacerlo La policía Las horas Donde más Donde más Ocurren Homicidios Los lugares Donde más Ocurren homicidios E identificar Estos lugares En todo el territorio Nacional Y ahí entonces Iniciar Implementando Estos mecanismos De seguridad Llámese cámaras Llámese aplicaciones Inteligentes En celulares Y también Tener un buen Centro De acogida De estos llamados Y un buen Sistema De respuesta Cosa Que pueda ser Atendido El llamado Con eficiencia En un tiempo Récord En un tiempo Real No llegar Ya para recoger Los cuerpos O recoger Los heridos Sino llegar En momentos Precisos En momentos Adecuados Para tratar De evitar Que ocurran Los homicidios Esto lleva Una serie De sistematización Y también Una serie De coordinación Entre los diferentes Organismos Salud Pública El 911 La Policía Nacional La Policía Municipal Los diferentes Organismos De seguridad Los diferentes Organismos De socorro Cruz Roja Bombero Dominicano En fin Entrelazar Todas estas Entidades Que dan Apoyo A la ciudadanía En materia De atención Inmediata Cuando se trate De casos Que tienen que ver Con la seguridad Ciudadana O con la salud Entonces Si ya tenemos En nuestra República Dominicana La mayoría De los habitantes Tienen celulares Inteligentes En buena hora Que se haga Una aplicación Donde el ciudadano Se pueda comunicar Directamente Con la Policía Nacional Ahora bien Esto tiene que estar Entrelazado Con más Tecnologías Como las cámaras Como el centro De Acogida De control También como La computadora Que debe de tener Los policías Para que puedan Tener un registro Real De todo lo que Acontece Y de lo que Está haciendo El individuo Si anda En un vehículo Inmediatamente Poder identificar Su placa Poder identificar De quien se trata Que portorio Tiene Como está Su historial Y así Haremos nosotros Un país Más vivible Más eficiente La policía Bien que más Necesita Mucha tecnología Recursos Para ubicarlo En estos sectores Y ojalá Que las universidades También se interesen En la parte psicológica En la parte administrativa De realizar estudios Junto a ellos Para identificar Las zonas Más vulnerables Las zonas Más conflictivas Y así hacer Un mejor trabajo Así iniciamos En de mañana Orientando Y educando Y ojalá Tengamos Un país mejor Con una mejor Seguridad ciudadana Quédese ahí En breve Volvemos Con más contenido Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Comienza el año Fit En el gimnasio Que lo tiene todo Girls Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase Grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento Funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase Funcional Fit Impartida por El venezolano Peter Agustín No hay excusas Girls Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás Participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes Para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguete Aquí en San Francisco De Macorís Calle el Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la farmacia Santa María En Aguarrandi Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva El producto Aún más saludable Porque estamos Comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad Este elegante Apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso Perfecto Para vivir Su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso La suerte El verdor El sabor La belleza Guaranita Guaranera Yo me quedo Aquí en mi tierra Guarana Guaranita Guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y recordarle Que Jardines De las Mariposas Está el residencial Perfecto Que usted necesita Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto Cerrado Con cámara De vigilancia Y entrada Controlada Este proyecto Aplica para Bono vivienda Y tasa preferencial Está por Fidusuarias Reservas Separa el suyo Solamente con 10 mil pesos En esta temporada Y puede disfrutar De este sueño De tener Este apartamento En Jardines De las Mariposas Aprovecha y llama Al representante De venta Carolina Vende A los teléfonos 809-849-76 80 y 829-877-1111 Jardines de las Mariposas En Libertad Salida Tenares Bien Gracias a nuestros Amigos que siempre nos escriben Que siempre están con nosotros Un saludo Grande A todos ustedes Especialmente A toda la zona Del nordeste También a toda la zona De Dajabón Monte Cristi Puerto Plata Estados Unidos Muchísimas gracias Por estar siempre con nosotros Y Ramón García Nos escribe Diciendo Que nos invita Para este miércoles 24 A una Eucaristía Que se va a hacer Con motivo del día De San Francisco De Sales Patrón De los periodistas Y escritores En la Catedral Santa Ana A las 6.30 De la mañana Muchísimas gracias También Joaquina De La Reforma Nos envía Esta hermosura No deje para mañana Los besos que puede dar Hoy Que bien Que bueno Excelente Bienvenido Hidalgo Villa Olímpica Buenos días Buenos días Bienvenido Hidalgo Muchísimas gracias Bienvenida por estar con nosotros Joche Alberto También Nos indica Un día Apreciados comunicadores De mañana Les envío esta nota De prensa De varias organizaciones Comunitarias Del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Quienes llevan Un plan de lucha Por el mal estado De los caminos En la comunidad Y también Por el mal estado Del centro educativo José José Sánchez De la referida comunidad Ahí están Sus También nos escribe Belice Pantaleón Esta Está solo hoy No, no, no Ya están conmigo Francia está hoy Haciendo algunas Diligencias personales Pero Raquel está allá Con nosotros Muchísimas gracias Luego vamos a continuar Leyendo Nuestros Correos Que nos envían Nuestros amigos Ya se escucha la música Ya está Vladi Con las noticias Muy buenos días Vladimir Paolo De mañana Muy buenos días Hermano del alma Fulvio Ureña ¿Qué tal? Muchísimas gracias hermano Muy buenos días Aquí estoy esperándote Esperándote ¿Cómo te amaneces Fulvio? ¿Cómo te amaneces? ¿Está bien? Estoy bien Estoy bien Vine con mi corbata verde Siempre promoviendo La marcha verde Del 28 Así te veo Fulvio Vamos a estar ahí Dios mediante Con la esperanza En el pecho Claro, claro Nuestras generaciones Se merecen un mejor país Así es Eso es lo que esperamos Fulvio Miren Ya entonces Continuando con las noticias En el ámbito internacional Rápidamente Miren Juzgan a 7 dominicanos Por agredir A policía En Madrid Están siendo juzgados 7 personas De nacionalidad Dominicana Que en la madrugada Del 6 de marzo Del 2016 Agredieron A varios policías En Madrid Los cuales Los acusados Se enfrentaron A penas Que van hasta los 6 años Y media cárcel Señores Se enfrentan A ese tipo de penas De 7 años A medio Y medio De cárcel Por allí en Madrid El fiscal En su escrito De conclusiones Provisionales Acusa A cuatro hombres Y tres mujeres De la agresión Que sufrieron Más de 10 policías Nacionales Y locales Considera Que con diferentes niveles De responsabilidad Son autores De delitos De desórdenes públicos Atentados Y varios De lesiones Ahí están Estas personas De origen dominicano Que están siendo Juzgados Por allá En Madrid Por agredir Esos agentes Policiales Miren Unión Europea Sanciona A funcionarios Venezolanos La Unión Europea Sancionó El lunes A 7 de los Altos funcionarios Del gobierno Venezolano Acusándolos Del deterioro De la situación En su país En una medida Que el gobierno De Nicolás Maduro Describió Como un ataque Al diálogo Con la oposición Entre los sancionados Está Diosdado Cabello Quien respondió A la sanción Así que vamos A escuchar Entonces Adelante La élite Que gobierna La Unión Europea Obedeció Sumisamente Los designios Que le diera La administración De Donald Trump De agredir La patria venezolana Y de atacar La mesa De diálogo En República Dominicana Bueno Ahí están Las declaraciones Señores Sobre lo que ha ocurrido Por ayer A disposición Las sanciones Llevadas a cabo Por la Unión Europea Hacia funcionarios Venezolanos Vamos al ámbito Nacional Organizaciones Populares Levantan Paro En Moca Estas organizaciones A la cabeza Del Frente Amplio Y los peregrinos Levantaron El paro Luego de realizar Manifestaciones De protesta Para exigir Al gobierno El asfaltado De calles En los barrios Entre otras demandas Veamos En varias visitas Que ha hecho El señor presidente Le ha prometido Obras Y no han sido Cumpridas Ustedes pueden ver Estamos respetando Totalmente A todos Nuestros ciudadanos Tenemos Un 70% De los establecimientos Comerciales Sejrados Este pueblo Se está acabando Aquí no hay nada No hay trabajo No hay nada Que es justa Todo lo que los peregrinos Están pidiendo Hay que hacerlo Yo le apoyo No ¿Por qué no le apoyas? Porque eso es político ¿Cómo así? Es político Eso se paga Por el político Ahí están Algunos de los mocanos Y de los Organizadores De ese movimiento Huelgario En el día de ayer Por allá Miren Mujer se lanza Al mar Caribe Junto a sus A su hijo De cuatro años Guau Anairis Esmeralda De veintiún años De edad Lo hizo Vamos a escuchar Declaraciones Adelante El viernes Estaba ella aquí Que ella no salía De por aquí Con el niño A cometer una cosa así Todavía nadie cree Que ella está Que ella está muy Esto es un acontecimiento Muy fuerte Para cada uno de nosotros Lo que nosotros Estamos viviendo Es terrible Una muchacha joven Con el niño ¿Entiendes? Ella de veintiún Un año de edad Niño de cuatro años 100% tenemos fe De que sí Que a lo mejor No se había quedado por ahí O le había pasado Algo contrario ¿Me entiendes? No estamos En condiciones normales Hay un niño O hay dos personas Aparte de eso El mar está totalmente sucio Por la cantidad de agua Que cayó Y el desagüe De los ríos En el mar Señores Ahí está Qué pena Qué pena Que esta mujer Haya tomado Esa decisión Involucrando al niño Caramba Qué lamentable Miren Ya pasamos al ámbito Local Regional En Vistal Valle Vamos a ver Porque denuncian Cúmulo de basura En el centro educativo Padre Abel Meses Según nos dice Julia Esteba Beato Vamos a escuchar Sus declaraciones Adelante La situación nuestra es Que Medio Ambiente Prohibió Terminantemente Quemar La basura La cajita de la leche De los niños Que se toman En la escuela Casa de estudio Padre Abel Escuela primaria En Vistal Valle Y nosotros Inmediatamente Compramos funda Y estamos Empacando la basura Y tenemos el patio Lleno de basura Enfundada Ya hemos venido Dos veces A traer carta Ornato Para que vayan A recogernos la basura Y tenemos conocimiento De que En Vistal Valle Recogen la basura En las escuelas Entonces Esa escuelita La tienen marginada No sé lo que pasa Necesitamos urgentemente Donde le damos el recreo A los niños Ahí tenemos Inundado de basura Pero infundada Que nosotros La hemos empacado Para que vayan Y no la recojan Por favor Hacemos un llamado A Ornato Del Ayuntamiento De San Francisco De Macorís Que hoy es el último día Que le damos Para que vayan A recogernos la basura Por favor Bueno señores Yo estuve por allá En el día de ayer Y en realidad Es insoportable El mal olor En ese centro educativo Hay que recoger Lo más pronto posible La basura Por allá Advierten a padres Y dueños de negocios Sobre Permitirle la entrada Menores A bares Vamos a ver Lo que nos dice Juan Taveras El procurador fiscal De menores En esta ciudad Adelante Las instrucciones Del magistrado Procurador general De la república Se está procediendo A nivel nacional A hacer este tipo De operativo Se le ha hecho La advertencia A todos los propietarios De negocios De San Francisco De Macorí Llámense Dicoteca Licorector Y otro centro Expendio De bebida alcohólica Que se abstengan De De que menores Pernoten En esos lugares Ya Se fue Hoy se va a conocer Una medida De coerción Al propietario De ese negocio Y La fiscalía Va a solicitar Medida Contra el negocio Y contra el propietario Y a los padres De los menores También se va a proceder Contra ellos Porque no podemos Permitir Que sigan Permitiendo La entrada De negocio Fumando juca Ingiriendo Oída alcohólica Que eso está Prohibido Para los menores Entonces el llamado Que le hacemos A los propietarios De negocio Que se abstengan De permitir La entrada De menores Porque van a Correr La misma Consecuencia En torno A ese mismo caso Miren en torno A la audiencia Que se le iba a conocer En el día de ayer Al propietario De Ruf Y al administrador Justamente Donde ante de ayer Fueron apresados Algunos menores Fue reenviada Para el día De hoy Hoy se conocerá Entonces Esa medida De coerción Familiares Desconocen Las causas Del asesinato De Francisco Alberto Payano Rosario Encontrado Muerto De un cartuchazo En la recta De Montenegro Adelante Ninguna Todavía Prima La policía Llevaron Las pertenencias Que tenía Y simplemente Que lo tiraron Ahí muerto Lo dejamos A Dios A Dios Porque no puedo decir Que tenemos culpable Porque no sabemos nada Presumen Se ha dicho Que esto fue Verdad En una competencia De motocicletas Hubo una apuesta Supuestamente La persona No le quiso disparar Una discusión Perdón pagar Hubo una discusión Y luego entonces Le disparó Supuestamente Fue eso lo acontecido Por allá En la recta De Montenegro Miren Denuncian Problemáticas En el barrio Azul Aquí en San Francisco De Macorís Carlos González Presidente De la Junta De Vecinos Informa Mira Los factores Que afectan Ahora mismo Al sector Especialmente De barrio Azul Son varios Nosotros tenemos Problemas De la casita Que el INVI Comenzó a hacerla Más sin embargo Eso está paralizado Y estamos esperando Para que vengan De nuevo A iniciar Los trabajos Aquí de las casitas Que fueron Recientemente ¿Verdad? Empezaron Para reconstruirlos También tenemos El problema De la basura En Río Jaya A la persona Se le dice Que la basura Viene tres veces A la semana El camión Pasa por ahí Como quiera La siguen tirando A la orilla De Río Jaya Y hay otra situación También Que queremos aprovechar ¿Verdad? La gran oportunidad Que nos están dando Y es la situación Que tenemos nosotros Aquí con los juegos De azar Especialmente Con los juegos De edad Le estamos pidiendo Al general De aquí Que se dé Su vuestecita Aquí en el sector El barrio azul Principalmente Donde la juventud Principalmente El adolescente ¿Verdad? Dejan de trabajar Dejan de estudiar Dejan de hacer las cosas Para estar metidos Ahí en el juego De azar Ahí está señores Problemáticas En el barrio azul Miren que bueno Inician la construcción De la carretera El aguacate Agú Esto nosotros Que habíamos Hablado de esto Y finalmente Gracias a Dios Se comenzaron Los trabajos Ahí vemos Los equipos Y algunos De los trabajos Que están realizando Removiendo la tierra Esta carretera De el aguacate La zarza Agú Ojalá Y que esto No se detenga Que continúe Ya la construcción De esta carretera Para que Los habitantes De esas zonas Puedan comunicarse Como debe de ser Así que ya han comenzado A remover Repito Vemos los equipos Pesado Lo que es Para construir Esta carretera La carretera De la comunidad El aguacate La zarza Agú Así que vamos a escuchar Entonces Vemos imágenes De lo acontecido Por allá De lo que está ocurriendo En la construcción De esta carretera Que bueno señores Que bueno Ojalá y que eso Se extienda también Por otras comunidades Miren la ADP Ratifica el paro De docencia A final de mes Si no le pagan A los maestros Que están suspendidos Escuchemos Se decidió Puntualmente Nosotros Hacer una asamblea Este miércoles No solo aquí En San Francisco Va a haber asamblea En lo que tiene que ver Las 10 sesionales De la regional 07 Es decir Las provincias Hermanas Mirabal Y Duarte Vamos a sostener En unas reuniones Porque tenemos Múltiples Problemas Dificultades Y no vemos La resolución La voluntad La decisión De querer Resolver esto Si las profesoras Felicia de Jesús Y Juana Durán Que tienen 7 y 6 meses Respectivamente Sin cobrar Desde julio Cuando fueron canceladas Por el Ministerio De Educación En esas injustas Situaciones Provocadas Que indujeron A más de 10 mil Profesoras No cobran En este mes Automáticamente Hay una paralización En San Francisco De Macorís Y los demás Sesionales Nos dicen Los compañeros Que van a entrar En un proceso También De apoyo Total A nosotros Ahí están Las declaraciones De William Hernández Presidente De la ADP Aquí en San Francisco De Macorís Ojalá Y que esa problemática Se solucione Miren Exigen La construcción De la calle Que comunica Al liceo Por allá En la comunidad De Acuayo Ellos se lanzaron A las calles En el día De ayer Y hoy Amenazan Con hacerlo Temprano También En horas De la mañana Porque eso Se encuentra Intransitable Escuchemos Es la vía De acceso A nuestro centro Donde Si no visitan Los días de lluvia El acceso Es incontrolable Los niños No pueden entrar Al centro Al menos Que no vengan Un vehículo Y los vehículos Que vienen Se están estropeando Aquí No tienen olvidado Vamos allá Donde el gobernador Nos dicen Que vamos Que vamos a trabajar Y por una mano Hacenos palabras Aquí cuando cae Una saliva De agua Eso está Que los muchachos No pueden pasar Para acá No pueden pasar Nada El personal docente Se le hace difícil Asistir a lo que es El pan de la enseñanza Se nos dificulta En los días De llovizna De aguaceros Nosotros venimos Llenos de lodo Y nosotros Queremos venir A recibir clases Nosotros hemos convocado A la comunidad Para una marcha pacífica Es una caminata Culminando con una paralización Para que las autoridades Despierten Y vengan A buscar En busca de las soluciones Bueno señores Ahí está Esa es la situación Por allá En la comunidad De Aguayo Ya Fulvio adelantaba Hace un poquito De lo que ellos Entonces para hoy También tienen Programado Continuar Ese proceso De lucha El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Es exquisita Es tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la Número uno En consumo Es Agua Randy Light Que bueno Es exquisita Fulvio El agua Randy Light Hermano No hay tiempo Para más Gracias a todos Por permitirnos Llegar hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día Hoy y siempre Fulvio Ureña Hermano del alma Mi hermano Que viva la esperanza Así mismo Mi hermano A tres días De celebrar El natalicio De Juan Pablo Duarte El 26 Que San Francisco De Macorís Es sede Aquí se va a estar Realizando El desfile Patrio En el parque Juan Pablo Duarte Antes de entrar En detalles De este parte Noticioso Vamos a darle La bienvenida A nuestra querida Raquel Ortega Buenos días Buenos días Raquel Tú vienes vestida De aguilita Raquel Este color Es espectacular Yo no sé si te gusta O no Pero es espectacular Este amarillo Es bonito Y sobre todo Lo que irá del amarillo Esa fuerza Esa energía Gracias Amable salividente Por estar con nosotros Como cada mañana Buenos días Un placer saludarles En este día 23 La iglesia católica Celebra San Ildefonso Así que todos los que Llen por nombre Ildefonso Felicidades Felicidades a los Fonso Así es Bueno El bloque de noticias Bastante amplio Felicidades a Papá Fonso Allá en Guaraguayo Que hoy debe de estar De cumpleaños Papá tuyo Un abrazo grande Tu papá Ah muy bien Felicidades para él Así es Bueno en este mes Que tú has dicho Ya a pocos días De nosotros recordar El nacimiento De nuestro padre De la patria Uno El principal Juan Pablo Duarte Quiero compartir Este pensamiento Con ustedes Respeta la ley Mírala como la reguladora De las relaciones Las relaciones sociales Es parte del decálogo De Juan Pablo Duarte Sobre todo En un país Donde se hace difícil Implementar las leyes Ponerlas a funcionar A aplicarlas Hay demasiadas leyes Eso ha sido un grito No desesperado Como aquella obra Pero si De todo el mundo Demasiadas leyes Tenemos Y hasta Bien hechas Pero malas aplicadas Y luego entonces Los ciudadanos Respetarla Entonces peor Todavía Más difícil se hace Empezando Raquel Con respetar A las autoridades Cuando están cumpliendo Con su deber Mira el ejemplo Que pasó en España Que está pasando Ahora en España Siete dominicanos Fueron llevados A un juzgado En España Por agredir A un policía Español Y la condena Van hasta siete años Claro Y aquí En nuestro país Cada rato Se ve eso Ahora Aquí en Santo Domingo Por la zona De Boca Chica Quemaron Una guagua Voy a mí Si yo en el tema Central voy a abordar Esa parte Así es Es penoso Lo que se ve Entonces Respetemos Las leyes Para que podamos Convivir Civilizadamente Como seres humanos Bueno El llamado Que hace el fiscal Del tribunal Niño Niña y adolescente Señor Taveras Es correcto Hay que hacer Una llamada Una atención Fuerte A los padres Madres Tutores De los niños De los adolescentes Para el mayor cuidado Y supervisión De esto No es posible Que a las tres A las cuatro De la mañana Usted no sepa Donde está su hijo O a la persona Que usted tiene Bajo su responsabilidad Esto lo dice Sobre todo Por A raíz De El cierre No se si temporal Todavía ese dato No se ha dado a conocer De la discoteca RUF Acá en San Francisco De Macorís Este no es la primera vez Que encuentran menores En diferentes lugares Desprendió de bebidas Alcohólicas Es bueno que sigan Haciendo ese trabajo De supervisión Y que esté ese llamado Y que haya algún tipo De sanción Para los padres Porque si se supone Que los adolescentes Adolescen de Tener bien puesto El cerebro De pensar correctamente Cuáles son las mejores Decisiones Que deben tomar Ni siquiera su cuerpo Está preparado Yológicamente Para consumir alcohol Padres o familiares Que sean responsables Exacto Entonces debe haber Algún nivel de sanción Para los padres O los tutores De esos Adolescentes De esos niños De esos menores Que fueron encontrados En la discoteca Este fin de semana Y esta es la alerta Que hace El tribunal De niños Niñas y adolescentes Sobre todo No deben permitirse Que les sirva esto Que pongan la barba En remojo Los demás centros De diversión Prefieren amonestaciones Prefieren que les cierren Su negocio Prefieren tener Una pérdida De dinero importante Por no cumplir Con los requisitos Y con la ley Exijan Documentos de identidad A la hora A la puerta A la entrada Que no sean Como muchas discotecas En Santo Domingo Que son racistas No dejan entrar Algunos negros Porque creen Que se le va a pegar Eso el color Y que como Lo blanquito Es lo mejor del mundo Para muchos Un error Entonces no Que sean Que cumplan con la ley Y que exijan Documentación A la hora De entrar Pero buen El llamado Que hace Señor Taveras De advertirle La responsabilidad Que tienen Los padres Madres Y tutores En la crianza De sus hijos Si la sociedad Va mal No culpe a nadie Ni el Estado Ni el partido Ni nadie Es que la familia Andan mal Entonces Vamos a Enderezar Que estamos a tiempo Sí Por otra parte Raquel Se cumplió A un 100% El paro Que se realizó En la provincia De Moca Especialmente En el municipio Cabecera De Moca Y las Entidades sociales Los grupos sociales El Falpo Los peregrinos Llamaron Al levantamiento Del paro Es lastimoso Ver Como estos campos Tan productivos De Moca No tienen Condiciones De camino Para Sacar Sus frutos La mayoría De los campos De Moca Están Intransitables Intransitables Señores Fueron inteligentes De levantar el paro No darle continuidad Porque saben que las pérdidas Que van a tener Son importantes En materia Del comercial Entonces prefieren Seguir trabajando Porque saben que las autoridades Se hacen de la vista gorda A sus necesidades Hay que seguir exigiendo Cambien los mecanismos Utilicen mecanismos diversos Para protestar Sobre todo pacíficos Y creativos Para quien alguna vez Nuestras autoridades Entonces Les escuchen Les respondan Les resuelvan Ojalá Y se pueda resolver Esta situación Porque Estos bienes Estos alimentos Son los que tienen Que accesar A las ciudades Claro Para suplir Esas necesidades De alimentos Y ellos Como productores Necesitan tener Mejores condiciones Por lo menos De caminos Una de las mejores Tierras más productivas Están ahí Y otra cosa Muy penosa Raquel Una madre Se lanza al mar Por el malecón Supuestamente Porque no ha aparecido No ha aparecido Y supuestamente Con su bebé Con su bebé De cuatro años ¿Qué estará pasando En la mente De la gente? ¿Qué estará pasando? Que dio declaración A los medios nacionales Decía Ella no muestraba Signos de depresión Ya cambiamos de tema Máster Por favor Ella no daba Signos de depresión Ella era muy amable Muy afable Dondequiera que me veía Me besaba la mano Los familiares La vieron Por última vez A las 10 de la noche Parece ser Raquel De acuerdo al Desenvolvimiento De la noticia Que es una madre soltera Pero eso no le da razón Pero espérate Puede ser Que se aislara En su propia situación Y llegara A un punto De depresivo Que le Motivara Sí A tentar Contra su vida Y la vida de su hijo Sí Pueden ser múltiples Las causas Pero es penoso Que ocurra Porque los suicidios Aquí en nuestro país Cada vez van más en aumento Ojalá Y pueda aparecer viva En otro lugar Y no que sea En esas condiciones Así es También daban una explicación Técnica de la zona La recifra Donde estaban buscando Las autoridades Que hay mucha corriente Por debajo Y que hay muchas cuevas Y que no Y que al menos A las 72 horas Si fue ahí Que se lanzó Entonces Es que saldría El cadáver flotaría Penoso Ojalá Y que aparezca viva Así mismo Como tú dices Y atención A los amigos A los familiares Cuando veamos un cambio En nuestras personas Nuestros seres queridos Démosle atención Démosle seguimiento No lo dejemos solos Y si nosotros Nos sentimos En algún momento Flaquear Y que no queremos La vida Y que no tenemos fuerza Busquemos a alguien Un sacerdote amigo Una persona religiosa La religión que usted quiera Algún familiar Cuéntenle Lo que le esté pasando Y que le intervengan Que le ayuden El suicidio No es la solución A los problemas Y los problemas Van a estar siempre Vamos a enfrentarlo Cada día Sabemos que es difícil Y que a veces Hay un nivel Y un grado Que es de salud Ya Que es una depresión Cuando está En un grado avanzado Entonces ya Es un problema De salud Que debe darle atención Precisamente Un psiquiatra Ahí es que entra La parte preventiva Que siempre he dicho Que deben de existir En ese mismo departamento De atención a la mujer Y atención a los niños Debe de haber Un espacio Para los psicólogos Para poder brindar También Ese servicio Correcto Bueno La Asociación Dominicana De Profesores Cambiando de tema Ha dicho Que tiene asamblea Para este miércoles Una asamblea Regional Bueno A las diferentes Provincias A las que les corresponde Esta zona Incluyen a la provincia Hermana Mirabal Y tendrán una asamblea Para discutir Cuál es el mecanismo Y si se van a protestas Si se van a lucha De nuevo Sobre todo Ponen el caso De dos maestras Que por los cambios Y las suspensiones Que hubo el año pasado Dicen Dicen William Hernández Presidente del ADP Que no cobran Desde junio pasado Penoso esto Si se está dando todavía Y dicen Que si le pagan Esas maestras Dejarían sin efecto La movilización Que pretenden realizar Y decidir En la asamblea Mañana miércoles Así que atención A las autoridades No es posible Como que una persona Que esté brindando El servicio Si lo está demostrando Por supuesto Porque en el año pasado Hubo todo un avispero Por esa Por esa revisión Y suspensión De inclusive No cobraron Por mucho tiempo Un grupo de profesores En todo el país Porque algunos No justificaron Que estaban Impartiendo la docencia Otros Si lo pudieron Justificar de una vez Esto supuestamente Para limpiar la nómina Y ver quiénes Están fuera del país Y siguen cobrando Y las diferentes irregularidades Que se presentan En el sistema Que deben ser corregidas Que nos quedamos esperando Raquel Que también la nómina De la misma Central Educación De la parte administrativa Y personal Del Miniel Y personal de apoyo También le hagan La misma investigación Si Debe ser generalizada Ahí es que grande El asunto Debe ser generalizada Antes de irnos Raquel Decir que En el barrio Santa Ana Se están sucediendo Algunas cosas ¿Por qué seguir tirando La basura al río Si el camión Pasa tres veces A la semana Por el río Pasa tres veces A la semana ¿Por qué tirarla al río Si le queda cerca Donde poner la basura Para que Amárrela en funda Sí Por Dios Vamos a contribuir A la limpieza Así es Bueno Penoso también El camino Que está en muy mal estado El que conduce Al liceo En los Aguayos ¿Qué van a esperar Las autoridades Que también paralicen La docencia por allá Que se movilicen Que sigan protestando Por un pedacito De carretera Por Dios Eso es un poquito Eso son Menos de 200 metros De carretera Así es Y luego se preguntan ¿Por qué San Francisco Es tan combativo? ¿Por qué protestan tanto? Es que hay razones Para hacerlo Lo que siempre insistimos En que utilicen Los mecanismos correspondientes La diferente estrategia De protesta Que no siempre sea Lo violento Bueno Tenemos que ir En una breve pausa Volvemos de una vez Con más contenido Aquí en la mañana Quédense con nosotros Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al tapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Yo me pregunto En que estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un amor Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK150 No compre burro Ni pago Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Keyway Te lo garantizo yo Que viste un palo Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Jim Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además de nuestro programa Body transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Jim Palmares Ahora con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás Participar En la rifa De un carro Kia picanto Dos mil diecisiete Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia picanto Para ti Michelle Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovalde Su salud Y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido Y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro De Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar De mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Gracias a todos Los que nos escriben Y los que nos ven A través de la magia Del internet En www.telenor.com.deo Yo debo recordarles A ustedes Jardines de las Mariposas Jardines de las Mariposas Está ubicado En la avenida Libertad Salida Atenares Acá en San Francisco De Macorís Tenemos apartamentos Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto cerrado Con cámara de vigilancia Y entrada controlada Este proyecto aplica A buena vivienda Y tasa preferencial Además será administrado Por fiduciarias reservas Vamos Separa el tuyo Con tan solo 10 mil pesitos En esta temporada Aprovecha y llama Ahora mismo A la representante De ventas Carolina Vende A los teléfonos 809-849-7680 Y 829-877-1111 Jardines de las Mariposas Aquí en San Francisco De Macorís Fulvio Óptica Máxima visión Lo mejor para tus ojos Para tu vista Cuidarlo Es vital Solo marca Solo prestigio Óptica Máxima visión Ubicadas en la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco De Macorís En los teléfonos 809-588-7675 Óptica Máxima visión También debo recordarle Siana Siana donde vestir A la moda Cuesta menos Mi outfit De cada día Es gracias a Siana Este color amarillo Que no le gusta Fulvio Es espectacular Lo encuentra Este vestido Así en este tono Y también En otros colores En Siana Calle El Carmen Esquina Papio Libier 809-588-2395 Para mayor información Siana Donde vestir A la moda Cuesta menos Ya están aquí Raquel Los microorganismos Eficaces Directamente desde Japón Para que usted Desarrolle Una empresa Amigable Con el medio ambiente Microorganismos Eficaces Para plantas De tratamiento Para séptico Para lagunas En los campos De gol En toda la zona Hotelera Para sus granjas Porcina Su granja Avícola Su granja De ganadería Los microorganismos Eficientes Cero malos olores Cero gusanos Cero moscas Llame a José Elias Vargas En el teléfono 829-275-1120 Y desarrolle Una empresa Amigable Con el medio ambiente Y yo les recuerdo Que uso los servicios De Nutri Beauty Men Spa Acá en San Francisco Mejor Y cuido mi piel Con ellos Con manos expertas Somos distribuidores Exclusivos De productos Bio Naturis Organic Skin Care Nos puede llamar Para adquirirlo Al 829 497-9091 Tenemos jabones Naturales Y crema Y también tenemos Para el 14 de febrero Día del amor y la amistad Una serie de paquetes De ofertas Buenísimas Para que usted aproveche Todos nuestros servicios Ahí está en pantalla Una de nuestras ofertas Le recuerdo El teléfono 829-497-9091 Y también En la oficina 809-244-0028 Para hacer su cita Estamos en la calle San Francisco Entre José Reyes Entre José Reyes E Inver Ahí estamos Aproveche estas oportunidades Estas diferentes Ofertas Para que se los regale A su madre A su tía A su hermana Pero también A su esposo Para que le hagan un peeling En febrero 14 de febrero Para el 14 de febrero Que tenemos preparadas Todas estas ofertas Así es que Regalo Mira con 800 pesitos Todo lo que te hace Y así sucesivamente Diferentes Paquetes Usted puede llamar Para mayor información 829-497-9091 Nutri Beauty Men Spot Y mis uñas Las pongo en manos Expertas En las uñas En Anco Neivar Acá en San Francisco De Macorís Plaza Colonial Módulo 5A Ahí estamos Anco Neivar Para sus citas 809-744-5910 Casa Michelle Raquel Si tú tienes cualquier celebración Cualquiera fiesta Cualquier evento En Casa Michelle Le dan todas las facilidades Desde globos Tarjetas Invitaciones Regalos Y también maestría de ceremonia Animación Todo Usted lo encuentra en Casa Michelle Usted no tiene que ir para aparte Casa Michelle Es la casa de las soluciones Usted puede ir a Casa Michelle Y le dice Yo tengo una recepción Y Casa Michelle Le resuelve Usted va a Casa Michelle Con la preocupación grandota Y sale de la Casa Michelle Con su problema solucionado Casa Michelle Usted la encuentra En la calle El Carmen Esquina Salomé Ureña En el teléfono 809-588-3761 Casa Michelle La casa de las soluciones Y ya es tiempo Raquel Ah pero antes Vamos a dar a curso Algunos mensajes Antes de entrada El tema Si nos saludan Vamos a ver El número que termina 6319 Buenos días Mi nombre es Arlington Peña Los veo desde Washington D.C. Como no Ayer también nos escribo Muchas gracias Por estar en sintonía Claudio Cornelio Desde el Bronx New York Nos da los buenos días Claudio Buenos días Muchas gracias Yo le he mandado Este es uno de los volantes Que estaban ayer distribuyendo En el Parque Duarte Alcanza Francisco de Macorís El grupo de movimiento Marcha Verde De San Francisco Tienes unos datos Sumamente interesantes Dice que con esos 92 millones Que Odebrecht pagó De soborno A funcionarios Y políticos corruptos Podríamos construir 89 estancias infantiles Pero también 143.064 viviendas Para gente humilde Con ese dinero También se podía construir 198 centros De salud primaria En los barrios y campo Además Se pudo usar En triplicar El salario De 11.700 A los agentes policiales De la Policía Nacional Duplicar El salario De las maestras De nuestros hijos Por un año Y por último La corrupción Nos quitó Los fondos Con los que Podríamos crear Cientos de oportunidades De empleo Para nuestra juventud Así es Penoso Pero hay que seguir luchando Y reclamando Transparencia Y buen uso De los recursos públicos El número que termina En 9847 Nos manda una postal De buenos días Bueno Varias postales Ahí está Muchísimas gracias Ahí están Diferentes mensajes Gracias por escribirnos Manolo Gerardino También escribe De acá En San Francisco Macor Y nos da los buenos días Dice que ayer Tuvo la oportunidad De felicitar a Francis Por su buen labor Que hace Y aprovecho Para felicitar También a Raquel Y a Julio Muchas gracias hermano Un placer como siempre Recibir tus comentarios Muy crítico Como siempre Nuestro querido Manolo Gerardino Así es Y ya es tiempo De Raquel Con el tema central De hoy Bueno gracias por permanecer Con nosotros En la parte central Vamos a dividir el tema La parte Mayor parte del tiempo Lo vamos a Vamos a tocar El tema de la MED Los supuestos abusos O reales abusos Que comete La autoridad Metropolitana Del transporte Acá Andamos En total desorden En República Dominicana Y al final Entonces Apuntar Algunas informaciones Con respecto A también La intención De construir Un vertedero En Ojo de Agua Y bueno Y si nos da tiempo Algo también El día De la Alta Gracias Vamos a ver Cómo lo aprovechamos La autoridad Metropolitana Del transporte Esa es la gente Que ustedes están viendo Ahí en pantalla Fueron creados Mediante decreto 393 Del año 1997 Justo En el primer periodo Del gobierno De Leonel Fernández Reina Ya hoy día A raíz de la ley 63-17 Del año pasado 2017 Pues pasan Al Intran El instituto Que tendría que regular Todo lo concerniente Al transporte En República Dominicana Y a unificar Todas Cada una De las instituciones Que trabajan En esta temática Pues esos agentes Que han sido mal vistos En muchas ocasiones Y denunciados Y comportamiento De ellos Que han sido Se han convertido Virales En los medios De comunicación Por abusos En algunos casos Reales En otros No Pues son muy criticados Aquí en República Dominicana Sobre todo Por unos operativos Que montan Rápidos En algunas En algunas calles Importantes En nuestro país Aquí en San Francisco De Macorís Nos sorprenden Están fijos En algunas áreas Pero a veces Nos sorprenden En cualquier esquina Y ellos quieren Hacer cumplir Las metas Que le ponen Sus autoridades En algunos casos De buscar Dinero A través A través de las multas Y bueno De alguna forma Son Son Se convierten En algunos momentos En abuso Si Son algunos De los abusos Denunciados Reales Lo que es Pero en otros No En otros Son los propios ciudadanos Lo que no quieren Cumplir la ley Por ninguna De las Ninguna De las formas Hemos visto Cómo se devuelven Por las calles De una sola vía Y andan en vía Contrario A los motociclistas Sin cascos Sin papeles Sin luces Sin su motocicleta En buen estado Así muchos otros Que andan Violentando la ley Sin la revista Sin comprar el marbete Sin cumplir Los requisitos Establecidos A los dominicanos Nos gusta Les gusta A la mayoría Hacer trampa Violentarnos Las luces Comernos las luces Sin que haya Ninguna Ninguna Consecuencia Sabiendo que En algún momento Los accidentes Son provocados Justo Por violentar La ley Por no cumplir No cumplir Con las Las reglas Como respetar La luz del semáforo Respetar Que se nos estipula Andar con casco Con casco El conductor Y la persona Que ande detrás Pero también Motocicletas Que se supone Que usted Nada más Para montar Dos personas No montarle Cinco Y seis Como se ve Aquí en República Dominicana Y a veces No pasa Absolutamente Nada Ellos mismos En ocasiones Violentan La ley Porque estamos Cansados De verlo Sin casco Andando En las calles En motocicletas Y a veces Su propia motocicleta Hasta sin placa Entonces La ley Debe comenzar Por casa Eso se nos ha dicho Siempre Los primeros Que deben mostrar Que cumplen Con toda la ley Son ellos Para mostrar el ejemplo A la ciudadanía Y implementarlo Apoyamos Un 100% Que quieran hacer Cumplir la ley Claro Pero debe ser Todo un procedimiento Regularizado Esta nueva ley La 63 17 Que en numerables ocasiones Nuestro compañero Abogado Francis Rodríguez Lo ha dicho Bueno Pero es que Falta muchísimo Reglamento Y a veces Parte de esas Multas Que ellos colocan No son correctas Esas multas Porque Estarían Violentando La falta De los 29 Reglamentos Que deben estar Disponibles Para su Aplicación Entonces Cada una De esas Multas Pueden ser Peleadas Pueden ser Discutidas Ante los Tribunales Y posiblemente O lo más Probable Es que el Ciudadano Gane El pleito Porque Todavía no existe Como la Estructura Para Correcta Para hacer Cumplir La ley 67 17 Que rige Todo lo Concerniente Al tránsito República Dominicana Es penoso Lo que se ve En las calles Como Los pleitos Que provocan Las discusiones Violencia Te sacan Un arma De fuego En algunas ocasiones Usted dirá Bueno Pero la gente No debe dejarse Agredir Del ciudadano Ni el ciudadano De la gente Ninguno De los dos Casos Porque debe Existir El nivel De respeto Mutuo Ahora bien Ellos tienen que hacer Cumplir la ley Pero no un día No por operativo Sino constantes En las calles Constantemente El ciudadano Entender Que es por su bien Que debe andar Con su casco De protector Que debe andar Con los documentos En regla Y que no debemos Violarnos Las luces Del semáforo Es por nuestro propio bien Que debemos actuar Así civilizadamente Con reglas Porque si no Entonces Fuésemos animales En muchas ocasiones Los animales Se comportan mejor Que la gente Pero cuando hubiéramos Como chivo Sin ley Y no es lo correcto Vamos a recibir Este contacto Para poner y hacer Énfasis En un ejemplo Muy particular Que ocurrió Este fin de semana En Boca Chica Buenos días Buenos días ¿Quién? Claudio Hola Claudio ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Está frío para allá? ¿En el Bronx? No Estamos Está buena la temperatura De verano De verano aquí Ah bueno Qué bien Cuéntanos Mi comentario Es el caso En el Bronx Ajá Yo tengo 10 años Que soy vivo De San Francisco De San Francisco Y yo recuerdo A quien intercede A quien intercede A si el presidente A acepte Una luz roja Viola un papel Viola una matrícula Que cae preso como quiera Y pone su multa Pero mientras en el país Están vacas sagradas Dentro de las instituciones Públicas Vamos a tener Todo el tiempo Un buen problema Y eso va a ser algo De nunca acabar Era cuarto Y pasó un fele de a los dos Gracias Muchísimas gracias Un abrazo bien grande Gracias por siempre seguirnos Y llamarnos Qué bueno Su opinión Muy interesante Como siempre Es así La regla La ley debe empezar por casa Debemos dar el ejemplo Cumpliéndola Entonces no violentándola Y es lo que pasa En muchísimas ocasiones Si ellos andan sin casco Si andan sin placas Si andan sin luces traseras Cómo le exigen al ciudadano Que ande correctamente Entonces no hay coherencia No hay sentido Y en este país Ya por suerte No está tan fuerte Fulvio El hecho de la tarjetita De que tú pasas Una tarjetita de un funcionario Y ya tú podía violentar Y hacer lo que tú quisieses Y no pasaba absolutamente nada Eso ha ido disminuyendo No es que no exista El uso de los recursos Sobre todo del amiguismo Y del poder político Para librarte Del incumplimiento de leyes Eso existe todavía Pero no tan fuerte Tan radical Como antes Que se mencionaba Y se pasaba la tarjetita De ese funcionario Y adiós don Pase Adelante jefe Le decían Las autoridades De control La MET La policía Quien le revisase No pasaba absolutamente nada Pues este fin de semana Pasó un hecho gravísimo En una zona Justo en el sector El Valiente En el municipio De Boca Chica Un motociclista Perdió la vida ¿Qué pasó? La MET Le paró Le detuvo Porque andaba Porque andaba sin casco Además estaba conduciendo En vía contraria En esa zona Y el joven También lo intentaron Linchar a los comunitarios De la zona De Boca Chica Hubo un total desorden Que según El vocero de la MET Dice que trataron Que lo pudieron controlar Si no hubiese estado En ello presente Hubiese sido Una masacre O quien sabe Que hubiese pasado ahí Pero el joven Al huir de la MET Encontró su muerte Para que vean Lo que pasa Lo que puede pasar Cuando nos hacemos De la vista gorda Nos hacemos indiferentes Al llamado De las autoridades La MET No es la culpable De la muerte De este joven Como está diciendo Muchísima gente En las redes sociales Lamentablemente Él se buscó Su propia muerte ¿Qué le costaba A él detenerse Y ser responsable Y asumir La multa Por no andar con casco Y por estar conduciendo En vía contraria Entonces eso ocurrió Este fin de semana Penoso Que sigan ocurriendo Este tipo de incidentes Por tratar de nosotros De evadir A las autoridades Entonces aceleramos Buscamos otra vía Ayer lo vi aquí En la calle 27 de febrero En San Francisco de Macurís Justo en el punto Que Colina En el semáforo En la esquina Castillo 27 con Castillo Está la MET Había como 5 o 6 Y una esquina antes También Pues los motoristas Que eso es una calle De una sola vía Desde que se percataban Que la MET Estaban ahí Se devolvían A toda velocidad En una calle De una vía ¿Qué iban a provocar? Aparte de tapones Entonces ¿Quién está esperando? Un accidente de Dios mío ¿Quién está esperando Que de repente Tú encuentres un vehículo ¿Quién está esperando? De frente a ti Y le salen por la izquierda Por la derecha De frente Por todos lados Y uno Y ven acá ¿De dónde salió? Entonces Provocando accidentes Así es Rafael Tejada Valdera El vocero de la MET Ayer hablaba Daba las declaraciones En nombre del general Frener Becho Arias Quien dirige La autoridad metropolitana Del transporte Y decía que bueno Lamentaba La circunstancia De todos estos hechos Que habían ocurrido Lo que queremos Es que no se repiten Vamos a hacer seres humanos Más civilizados Si bien es cierto Que en algunas ocasiones Ellos incumplen Porque respetan La propia ley Pero también el ciudadano Usted debe cuidarse Usted mismo De cuidarse Y proteger su vida Es bien Porque una autoridad No la cumple Tú no vas a decir No, pero yo tampoco Si yo no nací en casco No, pero yo tampoco No, ¿y por qué? Si otra persona Se tira del puente Usted tiene que tirarse No Cumpla usted Sea ejemplo usted Claro Haga saber Y utilice para eso Todos los medios Al alcance Las redes sociales Los medios de comunicación Cualquiera que sea Y denuncie Cuando la propia autoridad También violenta la ley Entonces que no se vuelva A repetir esta historia Que no vuelva a morir Una gente Por evadir A la autoridad Evadir a la ley En el cumplimiento De estas Seamos responsables Y que haya sanciones Cuando las sanciones Nos afectan El bolsillo Nos pesan mucho Nos duelen Entonces las multas No Están bastante Ahora están aumentadas Por la ley 63 17 Aunque no se está aplicando El monto actual Si no el viejo Pero como quiera duele Tener que pagar Esos mil 600 Esos dos mil Esos la cantidad Que sea Por una infracción Pero que haya sanción Con esto cierro esta parte Y por otro lado El día 21 El día de la Alta Gracia En República Dominicana La protectora De los dominicanos Suele confundirse mucho El término protectora Y patrona Tú ves esto A diario En los medios de comunicación Pero yo entiendo La confusión Es que nuestro país Es particular Tenemos dos Advocaciones marianas Dos virgen Dos denominaciones Tenemos tres padres De la patria Un país muy particular Entonces tenemos La virgen de la Alta Gracia Y la virgen de las Mercedes Entonces El 21 Es día de la protectora El día de las Mercedes Es el día De la patrona De la República Dominicana De todos los trofélices Este día Es tomado siempre Por nuestros obispos Y la Iglesia Católica De llevar un sermón Y tocar temas importantes Nicanor Gregorio Nicanor Peña El obispo De la diócesis De la Alta Gracia Decía él Y rechazaba Todo el irrespeto A la vida Sobre todo Tocando Nueva Vez Y siendo coherente La Iglesia Católica Con el tema Del aborto Del respeto A la vida Como tal Y además Él decía Y hacía un llamado De que no debemos Sucumbir ante los males Reconocía el nivel De corrupción Que había en el gobierno Y en cualquiera Una de las instituciones Y además Acogían Al igual que Otros sacerdotes Acogían el llamado Que hizo el Papa En el fin de semana En su recorrido Por Perú y Chile Haciéndole un llamado A los obispos De que gasten la suela Gasten la suela De los zapatos No se queden En los escritorios No se queden Dando los sermones En la misa Salgan a la calle Vean Quienes son Sus ovejas Conozcan Le decía el Papa Y así Igual en Canora Hacía ese llamado Que vi que aquí también San Francisco de Macorís Nuestro querido padre Moncho En el día de ayer Daba esas declaraciones A la pencillo Pero que bueno Que la iglesia Esté en una sola tónica Hay que salir A conocer a sus ovejas Desde el púlpito Es muy bueno Dar un discurso Y hablar del hambre De la pobreza De la corrupción No se ven a necesidades Y ayudarle No solamente ese mensaje Que debe ser contundente Pero también la iglesia Debe comprometerse Y realizar algún nivel De acción Y justo Master Me puede poner el video De un minuto Que te mandé Jorge Luis Por favor Justo el día 21 Estuvo el presidente De la república Su esposa Estuvo la vicepresidenta Margarita Cedeña De Fernández Muchas autoridades Pues Margarita La querida Margot Se hizo un video Y se hizo foto Y fue a conocer Jorge si mal no recuerdo Que es este señor Que se está haciendo Pasar por loco Visitando todo el país Estuvo aquí En San Francisco de Macorís Que anda con un letrero Que dice No la maltrate Que no abuses De las mujeres Y ella Inteligentemente También aprovechándolo Una mujer política Pero también Ha mostrado sensibilidad Se acercó a este señor Medio de lejito Sí No, no Ella lo abrazó Ella lo agarró Y le dijo Yo quiero una foto Con usted Podemos verlo Dura un minuto Me dan el chance Queremos mostrarlo Para que vean Qué pasó A él lo han utilizado Muchos Políticos Empresarios Porque cuando vemos Que alguien Toma una iniciativa Y él está Enfrentando De algún modo Los feminicidios En el país Con un mensaje De que te vuelvas loco Sí Pero de amor Por tu mujer Por tus familiares No la mate No la maltrate Ese es el mensaje Que él está llevando Con un cartelón Hecho a mano Muy simple Y con una imagen sucia De una persona pobre Y supuestamente loca Con un gran pajón Un desorden visual En su forma En su vestimenta Mucha gente Lo ha utilizado Le han sacado provecho Yo espero que Margarita No esté en esa No hay necesidad De utilizar a la gente Pero ella se le acercó Vamos a ver Qué fue lo que pasó Tenemos el video Casi está listo Un video Del minuto Mientras Apuntar en el otro tema Que les decía De la situación De Ojo de Agua La intención De crear un basudero Ahí en esa zona Hubo una reunión Con el señor Xemín González Que tiene unos terrenos Cercanos Al Cerro de la Cruz Ese señor Lo prestó Dijo Yo presto mis terrenos Está en Ojo de Agua Y hubo una reunión Con el ingeniero Francisco Flores Es el encargado De Medio Ambiente Del área De residuos sólidos El señor Francisco Dio el visto bueno ¿Cómo es posible? Yo eso no lo puedo entender Dio el visto bueno De que sí Que en esa zona De Ojo de Agua Se podía hacer Provisionar Un vertedero Pero todo el mundo Le rechaza Y no es porque Yo tengo un terreno Fue lo que sí Yo tengo un terreno Aquí San Francisco Macorís Pero yo vivo en Tenar Un ejemplo Entonces yo puedo Disponer De que los tenares Se vengan a votar Vasura en mi terreno De ninguna manera Sin pasar por encima Sin pedir permiso A las autoridades No Eso como que no cabe En ninguna cabeza Tendrán que buscar Una solución factible Sobre todo Ahí estamos viendo La foto Y el video Vamos a escucharlo Un minuto dura ¿Qué le dice Margarita Al señor Javier? Oramos por su Gloria a Dios Por su sensibilidad Por su querer ayudar Con el hombre Sí, queremos preparar El hombre se concientice Estos proyectos Los tenemos Sí ¿Qué me permite una foto Como usted? Es un privilegio Mire, que Dios Se lo bendiga Gracias Mirando para acá Por favor Y que salga yo también Sobre todo Claro Usando las mujeres Gracias Mirando a todo el mundo Que se vuelva loco Pero por tu mujer Para ir erradicando Estos feminicidios Que nos copan la atención Mira, mira De que duelen Tanto a la sociedad De como ver Como un hombre Que decía Querer y amar A una persona De repente Cambia muy radicalmente Y la mata Y luego se mata A él O mata a sus hijos Vuelvete loco Sí, pero por tu mujer Ahí está La vicepresidenta Hola Usted me permite Compartir Un asunto Que está pasando En Alaska Un terremoto De 7.9 Otros medios Comunican Que es 8.2 Hay alerta De tsunami En Washington En la parte oeste Y también En parte de California En toda Alaska Es un terremoto De magnitud Sumamente fuerte Sí Y fue A 280 kilómetros De la ciudad principal Así es En Alaska De Ancón Y también A 10 kilómetros De profundidad Un terremoto Que puede causar Graves daños En la costa Vamos a estarle Dando seguimiento De último minuto Así es 7.9 Este terremoto Con esta información Nos vamos a una breve pausa Retornamos de una vez Con nuestro invitado de honor Está el presidente Del consejo de regidores Del ayuntamiento De San Francisco de Macorís Con nosotros Miguel Ángel Díaz Alejo Miguelín No se pierdan la entrevista Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Girls Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo de entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Girls Gym Palmares Ahora Con más fuerza Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un honor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Y cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burro Ni pago Representar y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que evite un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende de la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece soluciones De vivienda Para la construcción Con el acto De venta Del terreno ¿Pero este es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Oye eso Y a mí que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Cenoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Cenoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenoví 809-290-8931 809-290-815 Se me ha perdido Una muñeca Telenor Telenor solicita personal Con conocimiento Y o experiencia En el área de ventas En las Guaranas Castillo Y Pimentel Requisitos Ser Mayor de edad Disponer de vehículo Motorizado Interesados Enviar currículum Al correo Curriculum Arroba Telenor.com.do Telenor Contrata Fox Premium Y empieza a disfrutar De lo nuevo Desde el día uno Esto es lo que se viene El 2018 Que no deberías perderte Por Fox Premium Pruébalo ahora Pruébalo ahora Que no deberías perderte ¡Gracias por permanecer con nosotros! ¡Gracias por permanecer con nosotros! Con nosotros acá de mañana llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros al presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, está aquí el señor Miguelín, Miguel Ángel Díaz Alejo, los que te queremos te decimos Miguelín. Así es. Buenos días, bienvenido. Buen día Raquel, buen día Fulvio, buenos días a los amigos que están en su casa tempranito. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo no? Me hicieron levantar más temprano que de costumbre, pero por ustedes hago eso y vas. El que madruga, Dios le ayuda. Recuérdalo. Así decían en los documentos. Para que, ok Raquel, ¿cómo no? Para que el común de la gente nos pueda entender, la sala de regidores se rige más o menos parecido a lo que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. En la sala de regidores, esos son los diputados, esos son los senadores del gobierno municipal. Y tiene su presidente, su secretario y tiene sus comisiones que también ejercen una función, un trabajo. ¿Cuál es la situación actual en la sala de regidores de San Francisco de Macorís? Primero déjame aclarar algo con relación al comentario inicial, porque con eso hay una confusión. Y se ha querido llevar los gobiernos municipales a que sean comparados con la estructura del gobierno central en términos de los poderes del Estado. O sea, el Estado, en el caso del Estado dominicano, tiene tres poderes que son independientes. Tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el caso de los gobiernos municipales no es así, es un sistema diferente de gobierno. Tú tienes un gobierno que es un gobierno colegiado, es un sistema parlamentario, que no es lo mismo que el gobierno central. Muchas veces los alcaldes se quieren equiparar con el presidente de la República y comparar lo que tú acabas de señalar de que los regidores son los diputados o los senadores. Y no es así. Lo que dice la ley municipal es que el gobierno del municipio tiene dos órganos de dirección en el mismo espacio. Tiene un alcalde y tiene un consejo de regidores. ¿Cuál es la diferencia con relación al gobierno central y al municipio? Vamos a permitir que Tere entre con el cafecito caliente y tú nos vas explicando ese tema tan importante de la diferencia del gobierno municipal. Porque esta parte es educación, para no entrar en la otra parte de la pregunta. Sí, 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 cómo no. Y también para que la gente pueda entender a veces cómo funcionan. Cuando te decía que son dos órganos y la ley dice que son independientes, ¿qué quiere decir eso? Que el alcalde no puede intervenir en las decisiones del consejo, ni el consejo puede intervenir en las acciones del alcalde solamente en el marco de sus competencias. Que resulta que, por ejemplo, el consejo de regidores es un órgano normativo, fiscalizador, el alcalde es un órgano ejecutivo. O sea, él tiene una función, ejecutar, administrar. El consejo tiene varias competencias, fiscalizar, normalizar. ¿Cómo se maneja el gobierno municipal? Por ordenanzas, por resoluciones, por acuerdos, por reglamentos. ¿Quién tiene la competencia de hacer eso? El consejo de regidores. Entonces, cuando te digo que quieren equiparar, por ejemplo, cuando el Congreso emite un proyecto de ley, el presidente tiene una facultad que se llama la observación de esa ley. O sea, ¿por qué? Porque se le envía, él observa, no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con ello, y lo devuelve al Congreso Nacional. En el caso de los ayuntamientos no se da eso. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene derecho de voz en el consejo. O sea, él está presente cuando se discute cualquier proyecto, cualquier resolución. Entonces, es ahí donde él tiene la facultad de oponerse, de hacer propuestas, que se lo da la ley. O sea, él puede hacer propuestas de resolución, es lo que no puede hacerla, pero sí puede discutirla y proponerla. Entonces, ya después que se emite, estando él presente, ya, puede haber algún recurso legal, porque es un acto administrativo y tiene recursos para poderlo atacar, como puede atacarse un decreto del presidente, como puede atacarse una ley del Congreso. Lo que yo no puedo decir es, como alcalde, bueno, pero ellos me aprobaron eso y yo no voy a hacer eso. No, tú tienes algún mecanismo legal de tú decir, bueno, eso fue ilegal, eso se violentó la ley, yo puedo tener algo, pero no el alcalde, en el mismo órgano, porque, por ejemplo, las decisiones del consejo tienen varios recursos que tú puedes hacer, pero ¿para quién está reservado? Por ejemplo, un regidor que haya votado en contra de una decisión, o sea, él tiene un recurso que se llama reconsideración, o sea, en la próxima sesión, él somete un recurso explicando en qué se ha violentado y que él entiende que se ha violentado, entonces, la ley te dice que el mismo órgano puede conocer ese recurso y tiene otras vías también que puede hacerlo, pero tiene cierta cosa parecida al manejo del Congreso y del Gobierno, tiene sus diferencias, que son las que te estoy explicando. El consejo que usted dirige ha tenido algunas resoluciones recientemente, bueno, como quieras llamarle, ha tenido recientemente en las sesiones, las últimas, algunas resoluciones que han causado mucha atención, no solo de los medios de comunicación, sino de todos los ciudadanos de acá de San Francisco de Macorís. Una de ellas fue la vuelta a la forma, a la disposición inicial de esa, 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 ¿cómo, cómo que le dicen? La isleta. La isleta. La isleta de la Avenida Libertad. Que fue embellecida y que muchos le llaman conuco y que le pusieron un alambre, unas cadenas, entonces, la vuelta a su estado original. Ustedes han resultado, así es, mal lo tengo entendido. Y también, otra de la disposición fue la censura definitiva a la ambientalista. La paisajista. La paisajista de ustedes, del ayuntamiento. El alcalde se equivocó. Él tomó una decisión por sí mismo a la hora de querer arreglar, implementar, sin tomar en cuenta al ciudadano que tenía que tener un espacio para caminar libre, para cruzar de la Avenida Libertad de un lado al otro. Fue una disposición de él administrativamente, porque el Consejo entonces vuelve hacia atrás. Varias cosas dentro de todo ese contexto. Cuando se produce una resolución de esta magnitud, no es una improvisación. No se produce porque a mí se me ocurrió hacer una resolución y ya. La resolución tiene todo un proceso para poderse hacer. Ustedes, como comunicadores, no me dejan mentir la reacción que ha tenido en la población. Rechazo total. Esa, correcto. Porque no tenía paso. Entonces, los regidores lo que somos es representante de la comunidad, de los ciudadanos, ante el gobierno municipal. Quizá el ingeniero no me deja mentir porque al mismo tiempo que él está aquí, él es un funcionario del ayuntamiento. Correcto. Las quejas llegan donde nosotros. Van la gente a una sesión porque hay un espacio para que la gente se queje. Habíamos conversado con el alcalde, habíamos conversado con algunos funcionarios. Yo te voy más lejos. La misma paisajista que nosotros hemos tenido que tomar alguna decisión, que también han creado una reacción, hizo un diseño diferente a lo que hicieron ahí. El alcalde no lo admitió. ¿Dónde que está el error en términos de planificación? Porque hay gente que nos dice a nosotros, pero ustedes lo aprobaron. Sí, nosotros aprobamos un presupuesto que el alcalde subió a la sala diciendo que ese presupuesto era para remozar la isleta de la Avenida Libertad. Y le llevaron un diseño. Por eso, no, ahí es donde está el problema. Que nosotros hemos dicho ahora, después de esto, pero eso dicen que los errores a veces hacen y los tropeceros hacen levantar los pies. Claro. Que ya nosotros no vamos a recibir proyectos de presupuesto si no nos llevan el diseño. Porque en ese caso no se lo llevan. Porque no hubo, no, ninguna han tenido diseño. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú me dices a mí, hermosear, remozar la isleta de la avenida. Que yo entiendo, esa avenida tiene una acera que fue recibida, en los últimos meses de la gestión de Félix de Oríga se construyó esa acera, una inversión del ayuntamiento. Entonces, ¿qué yo entendí? Que la parte que era de terreno, en el centro de la isleta, se iban a sembrar las plantas, se iban a podar los sablos, se iban a poner bonitos, se iban a poner una división para que la gente no lo pensara. Pero cuando encontramos con esto, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo un paro con tiempo, porque la idea, el proyecto, es la avenida entera. O sea, la idea es hermosear la avenida completa. Entonces, se está usando como plan piloto. ¿Ustedes aprobaron ese proyecto de la avenida entera? No, no. ¿Bacteria económica? No, no. Esa es la idea. Esa es la visión de convertir la avenida, de contaminarla. Por eso usted ve que lo hemos apoyado. La quitar los letreros, desarabilizar todas las aceras, recuperar los espacios públicos. Correcto. Entonces, ¿qué resulta? Cuando vemos esto y vemos la reacción de la gente, lo discutimos, pero lamentablemente, ahí hay funcionarios que se creen todo lo poderoso, le han metido al alcalde que él puede gobernar sin los regidores, que él no necesita a los regidores, que los regidores no tienen que ver con eso. Es más, te voy a decir algo, inclusive cuando se toma la decisión, hubo un funcionario que fue y le quitó las cadenas plásticas y le puso cadenas de hierro. ¿De hierro? Inclusive, en el día de ayer, estaba ese funcionario con gente sembrando plantas en el lugar. O sea, diciendo aquí nadie me va a quitar esto. Exactamente. Nadie vuelve a quitar. Entonces, eso trae ese tipo de reacción. Pero hay un elemento en esa resolución que de manera, creo yo que intencional, no se ha querido verificar cuál es. Y en eso también el ingeniero me tendrá que, en una parte, porque él maneja la parte medioambiental, ¿qué es lo que dice la ley municipal? Que aquellos proyectos medioambientales, de infraestructura, que vayan a impactar la ciudadanía, tiene que haber un espacio de consulta a la ciudadanía. Porque usted va a hacer algo ahí que va a afectar el normal desenvolvimiento de los ciudadanos. No, que en esa resolución nosotros estamos diciendo, ¿por qué hay otro error? No, porque ahora quieren que debarate lo que hicimos. No, tampoco. Nosotros hemos dicho que les restablezcan las aceras para que la gente pueda circular, que le hagan la rampa para los discapacitados, que es una violación a la ley y a la constitución de la República. Lo otro es que esa resolución establece un espacio de consulta, que la vamos a hacer. O sea, vamos a buscar mecanismos de que la gente opine, de que los arquitectos opinen, que los ambientalistas opinen. Entonces, no quiere decir que lo que digan los ambientalistas, sino para que el ayuntamiento escuche opiniones, que es lo que la gente quiere que se haga en la Avenida Libertad. Y tome la mejor decisión. Yo digo que eso le beneficia al alcalde. Por supuesto. Porque tú vas a empoderarte, a juntarte con tu pueblo, a ver qué es lo que quiere. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de la medida. Todas las medidas que se han tomado en pos de recuperar los espacios públicos tienen el apoyo de nosotros. Y se lo hemos dicho al alcalde. Ahora, es la forma para que yo recupero el espacio. Es para devolvérselo a los ciudadanos. Yo no puedo recuperar un espacio para entonces impedir que la gente lo use. Yo te invito a que ustedes vayan, por ejemplo, al monumento que está en la salida de Santo Domingo. El monumento de los héroes. No el Parque de los Martes, sino el triangulito que está ahí. Le rompieron... Primero es que eso estaba en el diseño original de la solución vial. Y por un problema de improvisación de alguien, empezaron a romper. Que tú lo recuerdas que al inicio del gestión eso se empezó a romper sin presupuesto y sin nada. Sí, claro, claro. Improvisado totalmente. Y los técnicos de planeamiento habían hecho un diseño que incluía remover ese monumento de ahí. Como lleva también la remoción del monumento del cacao que también ha generado en algunos comentarios. ¿Qué pasó? Bueno, el alcalde decidió que no, que no lo iba a remover por una serie de intereses. Nosotros llegamos hasta a conversar con la Fundación Fernández Domínguez que fue la que hizo ese monumento. Y ellos dijeron, no, pero nosotros, si es algo para solucionar algo de la ciudad, estamos de acuerdo que lo remuevan a otro lugar decente. No que se lo pongan porque lo tienen por ahí, pero estaban de acuerdo. Pero no se removió. Sin embargo, el mismo día que se está inaugurando el Parque de los Mártires, le entraron a romper las aceras de ese monumento porque se veía feo. Y lo llenaron de flores. Pero mira la paradoja y las contradicciones. En la solución vial se le pinta en el pavimento un cruce de peatón de la estación de combustible al monumento. Tiene un cruce de peatón del parque al monumento. Y tiene otro paso de peatón de la salida que viene de la ceja hacia el monumento. Pero ¿qué pasa? Que cuando el peatón cruza, cuando llega al monumento no hay acera. No. Entonces, ¿a dónde va el peatón? A subirse encima de las plantas. O, por ejemplo, un obrero que vaya a limpiar, a podar, a sacarle la hierba, a mojar esas plantas. ¿Dónde se pone? No, tiene que ponerse con la parte trasera hacia la calle. Corriendo el riesgo de que un vehículo lo atropelle. Y es eso, es comunicación. Es que le han metido a la cabeza al alcalde unos funcionarios que están ahí que él puede hacer y que lo que él diga es. Entonces, no puede ser. Usted está trabajando, que es lo que reiteraba en un gobierno colegiado. Las decisiones no son unilaterales. Por ejemplo, ustedes que han manejado instituciones, usted planifica, organiza una institución y usted dice, bueno, la visión de esta institución es esta, la misión es esta, estos son nuestros objetivos. Pero no puede ser los objetivos tuyos, la visión tuya. Entonces, cuando yo, y se lo decía, yo lo digo al mismo alcalde porque esto no es un problema personal. Yo le decía en la misma sesión, le decía yo al alcalde, pero alcalde, ¿cuál visión? La suya. No, yo quiero la visión del ayuntamiento. Es más, y voy a entrar quizá en un terreno que no debería ser porque debo ser un poquito más objetivo, pero yo llegué aliado con el alcalde, yo vine a su programa y firmé su plan de gobierno que me comprometí con él y yo le decía, pero yo tengo un compromiso con esta gestión en base a un plan que hemos elaborado, que participan los técnicos, los dirigentes de ambos partidos. Ahí entra mi pregunta, Miguelín, ¿existe la posibilidad que nuevamente retornen esos lazos de entendimiento entre ustedes? Es que en mi caso no se han roto. Yo anoche estuve en un programa y me encontré con el alcalde saliendo de su programa y nos abrazamos. O sea, yo no tengo problema personal, lo que pasa es, porque aquí lo que veo es un problema de fondo, es un problema de forma, perdón, de organización de la estructura. Yo creo que hay otro aspecto que tiene que ver con desconocimiento. Sí, porque hay un nivel de improvisación. Porque, óyeme lo siguiente, no cabe, yo tengo ya 22 años en ese ayuntamiento, he pasado varias, bueno, la gestión más conflictiva para mí fue la de gestión de Félix Rodríguez. Sin embargo, yo lo decía ayer, nunca, nunca, Félix permitió que a un funcionario le faltara el respeto a los regidores. Discutía él con los regidores, pero no permitió. Entonces, cuando yo veo que tú llegas a un extremo, que se ocupa un parqueo, que se le impide a los regidores que entren a ese parqueo, porque no es a mí, no fue a mí, es a todos los regidores que se le impidió entrar, que vociferaban. Yo tengo video ahí donde un obrero diciendo que el problema es que nosotros estamos chantajeando al alcalde porque queremos que él no dé dinero por debajo, comunicadores que cobran en la institución diciendo que no dieron tanto para proveer presupuesto. Porque han culpado a ustedes de todo este boom que ha ocurrido a raíz de que el alcalde dijo en una de esas sesiones que si él lo dejaban esos dos años era suficiente que él ya había hecho su trabajo. Una actitud irresponsable porque ahí lo eligieron por cuatro. Pero oígame lo siguiente, empezaron con el caso de la vicealcaldesa, que la función, digo yo, pero venga acá, ¿quién es el jefe de la administración? Es el alcalde. Entonces, si tú no quieres que la alcaldesa, la vicealcaldesa esté en una función, pero tú eres el que tiene que decirle y decirle, no, mira, yo no quiero que tú me hagas esto o que tú me hagas esto. Tan sencillo como eso. Precisamente ustedes ayer sostuvieron una rueda de prensa en la que expresaban lo que han hecho como regidores las resoluciones y lo que están en responsabilidad con lo que es el pueblo de San Francisco de Macorís. Eso expresado en la rueda de prensa, eso es un llamado a unificarse, a hacer un buen gobierno. Bueno, el objetivo de la rueda de prensa fue el siguiente, porque se distorsionó en los medios de comunicación lo que había pasado. Se decía que era una conspiración, que le habían pedido la renuncia al alcalde, que supuestamente esa reacción de los obreros era el apoyo al alcalde para que no renunciara. Nadie. Entonces, nosotros quisimos ver, míralo aquí, qué fue lo que decidimos. En ningún momento se discutió ahí. El único que mencionó fue el alcalde, que si eso está grabado, lo que tú acabas de decir, Raquel. Él. Él mismo dijo que si duraba dos años, yo duro dos años y me voy. Bueno, pero yo le decía a alguien, y no en términos irónicos, sino en términos legales e institucionales. Yo digo, la figura de la renuncia existe en la ley, pero es un acto personal y voluntario. O sea, nadie, aunque a ti te pueden poner una pistola para que tú renuncies, y eso no es legal, esa renuncia, porque tú lo estás haciendo bajo presión. Pero lo otro es, y lo quiero ahora repetir aquí, no hay mecanismo legal ni en la Constitución ni en la ley municipal de que los regidores puedan quitar al alcalde. La única forma que lo establece el artículo 44 y no es para el alcalde, ese artículo es para cualquier funcionario electo de la gestión municipal. Ahí caben los regidores, ahí caben la visión de la alcaldesa, pero tiene que darse una condición, que te hayan enviado a un juicio de fondo por un hecho punible. que se dio aquí en la gestión pasada. O sea, yo pienso que hay un problema de gerencia y no es una forma de criticar, sino de buscar solución. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Y en eso yo no sé si Fulvio lo sabe, porque Fulvio mismo en un momento dado se rumoró, porque yo no la vi, que había puesto su renuncia. Hay otros funcionarios que han renunciado. Ahora mismo, por ejemplo, renunció el director de Obras Públicas y hay un conflicto. ¿Por qué? Porque ese es un cargo que aunque la ley establece que es por recomendación del alcalde que se designa, porque ahí es donde está el problema, o sea, que te quiere decir, no, porque los regidores no tienen que ver con eso. Tienen que ver en un aspecto, porque ¿qué es lo que te dice la ley? Esos funcionarios de la unidad organizativa, de la estructura organizativa de la institución se nombran por el consejo a recomendación del alcalde. Yo lo que no puedo recomendarlo es yo. ¿A qué se debe, Miguelín, que tanta gente quiera renunciar? Algunos han renunciado y otros... Bueno, hay varios factores. El principal factor, hay un factor de salario. Los salarios en la administración municipal son muy bajos para profesionales en diferentes áreas, con salario prácticamente de un obrero, sin denigrar el obrero, pero un salario de un director departamental es prácticamente un obrero en el sector privado o en cualquier empresa privada. ¿Cómo tú puedes dedicarle tiempo, dedicarle tu capacidad a una institución donde tú no tienes posibilidad de resolver tu existencia y tu necesidad de materiales? ¿Sabían que era ese el salario entre la entrada? Bueno, pero es que hemos hablado y Fulva, y escúchame que menciono a Fulva porque, y sabe que eso se planteó inclusive hasta desde la transición se estuvo hablando de eso, que teníamos que mejorar los salarios de los empleados, porque hay mecanismos. Yo pensé... se dice que hay falta de equidad, por ejemplo, los regidores que son 13, tienen un millón trescientos y pico de mil pesos mensuales y los 50 directores que hay en el ayuntamiento apenas llegan a ochocientos mil y algo de pesos, que hace falta por lo menos una equidad de salario, entonces también se le culpa a los regidores de no querer facilitar ese abetnimiento para que haya una mejoría de salario en la parte de los directores. Mira qué es lo que resulta, Fulva, quizás pudiera verse hacia afuera eso que tú planteas y a lo mejor si yo estuviera afuera estuviera pensando igual. Ahora, la estructura del Estado, tú me dices a mí, bueno, ¿y cuál es el salario de un senador? ¿Cuál es el salario de un diputado que es un funcionario electo? ¿Y cuál es el salario de un maestro o de un médico? O sea, la desigualdad no es en el ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Hay que revisar todos los salarios. ¿Qué es lo que resulta? Que yo pienso que debe haber una política de salario, pero tú te encuentras, por ejemplo, la ley te dice a ti que un director de distrito municipal o un vocal de un distrito municipal no puede ganar más del 40% del salario de un regidor del municipio cabecera. Y tú te encuentras aquí que hay distritos municipales que ganan más los vocales que los regidores. ¿Por qué? Porque hay una falta de control en términos de la política salarial en el país. La nueva ley municipal que se está discutiendo va a plantear eso. Una escala de salario dependiendo. Porque antes la ley vieja te establecía salario en base. Porque ¿dónde está el problema? Tú no puedes tener un regidor que es igual un regidor aquí que es un regidor en el distrito nacional. Los diputados te ganan igual todos. El de Lía Piña como el de Dajabón, el de San Francisco o el de la capital. En el caso de los ayuntamientos no. ¿Por qué? Porque el salario tiene que salir del presupuesto del ayuntamiento. Entonces debe haber una escala dependiendo del presupuesto que tenga ese ayuntamiento. ¿Qué pasa con la administración? Yo tengo un personal en el consejo que depende del consejo. Yo tengo que actuar por mejorar la calidad de vida del personal que está bajo mi dependencia. O sea, aunque nosotros tenemos una función general en el ayuntamiento, pero los directores departamentales, los soberanos, son dependientes directos del alcalde. Entonces, cuando aquí se hizo la licitación para la empresa Móvil Soluciones, que eso lo discutimos, el ayuntamiento se ahorró en personal más de 2 millones de pesos mensuales. ¿Y a dónde está ese dinero? Ahí que yo, entonces, ¿qué yo entendí? Bueno, pero este dinero, como estamos sacando esta cantidad de empleados que van a la empresa privada con un nivel de salario mejor, este nivel, este recurso, déjame tomarlo para entonces mejorar el salario a los que quedan en el ayuntamiento, eficientizar su trabajo. ¿Qué no se hizo? O hacer, por ejemplo, lo que hizo el alcalde, o sea, le aumentó la cantidad de horas laborales porque lo puso a trabajar hasta las 4 de la tarde, allá habían dos tandas que también tú compensas porque cuando tú tienes un obrero que te trabaja hasta el mediodía y te gana 4 mil pesos, bueno, pero entra otro a las 2 de la tarde y sale a las 4 o las 5 y te gana 4 mil pesos. Yo digo, pues vamos a poner uno que trabaje hasta las 4 de la tarde y le paga 8 mil pesos para poner un ejemplo. Entonces, es un problema de gerencia y de manejo. Lo que pasa es, y yo no culpo al alcalde, vamos a culparnos los políticos, los políticos, porque llegamos a los puestos públicos con compromiso con la gente, que tenemos que buscar un espacio, hay que poner y los dirigentes hacen, y estoy haciendo un mea culpa, porque yo también soy un dirigente político y cuando llego tengo un compromiso con gente. Entonces yo digo, ¿cuál es la solución? Tu casa, el ejemplo sencillo, si tú tienes un salario, y tus gastos se aumentan, ¿qué tú tienes que hacer? Reajustar. Reajustar, porque tú estás recibiendo la misma cantidad de dinero con más gastos. Entonces, reajusta, mira, vamos a recortar el internet, vamos a recortar esto, y vamos a... Entonces, lamentablemente, los ayuntamientos... Y mira que el alcalde, y tengo que decirlo en su favor, ha hecho recortes importantes, pero, ¿a dónde yo he llevado ese dinero que yo estoy obteniendo de los recortes? Por ejemplo, Félix Rodríguez gastaba 14, 15 millones de pesos en dádivas. Y tenía como 7 seguridad. Y 9 millones de pesos en basura, y ahora son 5. Exactamente. Entonces, ¿por qué ahorrarle mejor ese dinero que no ahorramos? Yo entiendo que se pudieron haber usado para mejorar. Y otro caso, por ejemplo, otro caso, que allá prácticamente no se toma nada de crédito, y eso también tengo que decirlo a favor del alcalde, o sea, casi todas las cosas que hay allá se someten a un proceso de compra, se compra en el contado, eso también es un ahorro que tú no estás... Allá la deuda que hay, prácticamente la deuda que se heredó de la administración pasada, que se ha estado pagando. Se nos acaba el tiempo, pero este ayuntamiento ha sido noticia permanentemente, desde que tomó posesión el alcalde, todos los días noticias con un caso viene tapando otro, o no lo tapa, sino que lo viene agrandando. Seguiremos escuchando ruidos de esta naturaleza, de casos que deben evitarse, esos ruidos innecesarios. Yo espero que no, porque yo... A un ayuntamiento que dice ser que se maneja bien. Yo pienso que estamos en una institución que tiene normas, que lo que hay que hacer es cumplirlas. Yo digo, por ejemplo, que por eso lo ponía de ejemplo ahora, por ejemplo, ahora yo estoy presidiendo el Consejo de Regidores, pero ¿cómo yo puedo permitir que una secretaria o el secretario diga que me cierre las oficinas? Yo decía, pero el viernes fulvio no entró nadie al parqueo, allá no se cobró un centavo en tesorería, allá no se hizo nada, no se salió a limpiar la calle, pero venga acá. ¿Qué demuestra eso? Ayer, falta de autoridad. Ayer hicieron lo mismo. Sí. O sea, cuando yo llegué al ayuntamiento a las ocho y media de la mañana, estaba cerrado el parqueo, tuve que pararme en el parqueo del alcalde en la 27 de febrero. Y se fueron porque después como a las 10 el alcalde llamó, váyanse a trabajar. O sea, que está bien claro el asunto. Sí. Él permite el desorden y debe corregirlo para que termine bien. y queremos ayudarlo a que terminemos bien. Lo importante es que el encuentro alcalde de regidores está en buena lid esas diferencias dejarla. por lo menos llegar a acuerdos para hacer por lo menos de parte del consejo de regidores que nos reunimos ayer, después de la rueda de prensa nos reunimos, nosotros no tenemos ninguna actitud. Porque mira qué es lo que pasa, por ejemplo, ayer, para los regidores se les entrega combustible los viernes. El viernes él ordenó que no se les entregara el combustible. ¿Por qué? No, pero vamos a suponer que él pueda alegar mira, tenemos una deuda, vamos a ahorrar. No, la expresión que usó el que distribuye el combustible. ¿Qué le dijo? El alcalde me instruyó que no se lo entregara porque ese combustible él lo va a usar en algo más útil porque la ley no lo obliga a darle combustible a los regidores. Entonces, yo le decía, yo le decía, porque la ley no puede ser tapita. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo. Gols Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta. de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además, de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gols Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen esquina Salome Ureña frente a la farmacia Santa María. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centrum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente